Vi al presidente Leónel Fernández en estas Navidades, el 24, me parece que fue el 24, en horas de la mañana, en unas comunidades de la República Dominicana entregando cajas navideñas, cajas con productos navideños con su fotografía. A Leónel Fernández, el hombre de la globalización, el hombre para mí más actualizado de la República Dominicana, tal vez el más actualizado de la República Dominicana. Entonces, Leónel Fernández todavía aferrado a esa política de los 90, a esa política de inicio de los años 2000, hay como un contraste negativo entre esas cosas que uno le cree, le atribuye y que él muestra con eficiencia, y entonces el ejercicio político. Porque yo digo, yo creo que ya él debe saber, él debe saber que la política cambió un poco, él debe saber que la dimensión de su figura es como para asociarla a otras cosas. Es verdad que todavía aquí muchos dominicanos necesitan una cajita, necesitan un apoyo en Navidad, necesitan asistencia, y van a tener que pasar muchos años para que los dominicanos tengan ese problema resuelto. Ahora, de ahí a usted asociar su figura a acciones de esa naturaleza, yo pienso que es una equivocación para el expresidente Leónel Fernández, que para mí está por encima de eso, y que creí que en un momento determinado ya esa acción no se iba a dar y que se iban a realizar otras cosas. Por ejemplo, y no es que se deje de dar las cajitas porque la gente las necesita, pero ¿por qué no se pone en manos de otras figuras? Porque yo veo, por ejemplo, dar cajitas de esa naturaleza propio de un candidato a regidor, de un candidato a diputado, y no cualquier candidato a diputado, porque yo no quisiera ver a Rafael Paz, a Omar Fernández, o a esos muchachos que uno cree también que están en otro nivel en términos políticos dando cajitas, haciéndole alusión a la pobreza. Yo quiero verlo a ellos haciendo otras cosas que yo sé que van a llevar y van a poner en alto a la sociedad dominicana. De manera que no quiero decir que sea negativa la acción solidaria por parte del expresidente Leónel Fernández, pero yo pienso que debe asociar su figura a otras cosas. Yo pienso que ya esta fecha, asociarla, entregar cajitas, pienso que no, presidente, es una equivocación de su parte. Usted está por encima de eso. Mande a los compañeros del partido a dar esas cajas que verdaderamente la gente las necesita, pero no asocie su figura a esto.